¡Hola a todos! El partido de hoy es importantísimo, Manolo. Empezamos fuerte. Y hoy no se pierdan al Legané y en el otro lado se halla el Getafe. Bueno chicos, aquí vengo a presentarles la FIFA 2019. Contra el Atlético de Madrid con un anuncio muy original. Sí, el de un cowboy diciéndole a un indio, a nuestro fuerte, sí sois bienvenidos. Y aclarando que el fuerte está en la E40 para abajo. No sé qué les parecen los gráficos, pero se ven muy bien. Vamos a subirlo también en 4K Ultra para que ustedes puedan disfrutar al máximo la calidad gráfica del nuevo FIFA 2019. Bueno chicos, cabe destacar que estoy acabando de probar el juego. Veamos qué tal nos va. Bien, vamos allá. Chicos, esta es mi primera experiencia jugando FIFA. A ver, a ver, la verdad es que no tengo ni idea. Veamos. Creo que voy a tirarme para el tutorial para poder ver, para poder aprender un poco más de cómo se juega esto. Es un análisis más que estoy haciendo, más que un gameplay. Perfecto. Bloqueado. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Oh my God. Voy a probarlo también en el monitor Samsung de 49 pulgadas para que ustedes puedan ver la calidad gráfica y cómo se ve en un monitor de este tamaño. Ya van 6 minutos de juego. Wow. Corner bien sacado. Die dio. Madre mía, qué forma. Veis, pero infierno ha jugado a balón parado. Pero si ese tiro, si ese tiro, Paco, se ha ido a mi pueblo. El que ha sacado el correr, fíjate. Por poco fue good. Oh my God. Veo la repetición. Muñoz. Se lleva el balón, el equipo rival. Bien. Va a necesitar apoyo para continuar. Die dio. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. No quiere ponérselo fácil. Ahí vemos cómo cambia la posesión. Sibisaki. Me parece muy bien, señores. La calidad gráfica. La jugabilidad también se ve bien. No sé, déjenme en los comentarios los expertos de este tipo de juego, porque la verdad es que no tengo ni idea, no tengo ninguna experiencia. Solo lo estoy subiendo al canal para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo es el nuevo FIFA 2019. Primero de la jugador, a ver qué hacen ahora con él. Tiene opciones de pase. Golpea la pelota. Falló la oportunidad, la mandó al espacio. Siova. ¡Carrillo! Sale del terreno de juego, sacará el portero. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. ¡El Far! ¡Atención que el pase es robado! ¡Carrillo! ¡Diediou! Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. ¡Simanowski! ¡Menudo hueco le han dejado en la banda! ¡Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear! ¡Le arrebatan el balón al rival! ¡Recibe el apoyo! ¡El defensa roba la pelota en la zona de peligro! ¡Aranbarri! ¡Diediou! ¡Horrible el pase que acaba de hacer! ¡La tiene en el área! ¡Buen pase filtrado! ¡Diediou! ¡Vamos a ver qué hace! ¡Vaya desastre de tiro! 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 El Zar Gabriel Rubén Pérez Ese balón es para él Carrillo Maximovich Jugará el equipo contrario Rubén Pérez Gabriel Rubén Pérez Puede crear peligro con esa acción Arambarri El juez de línea marca a banda para el Leganet Siobas El árbitro pita falta a favor del Getafe Jorge Molina Casi consigue arrebatársela Presionando para arrebatar la bola al rival El ataque no pasa del medio campo Damián Excelente pasa el espacio Centro directo al área Despeja ese centro que podría generar peligro Raúl Gabriel No queda más por jugar de esta primera parte De momento las defensas Superan a los ataques Recuerden Empate a cero en el marcador Bueno chicos Pasó la primera parte Voy a dejarlo aquí Esto fue automáticamente Yo no hice nada Estaba jugando solamente el sistema Luego voy a subir otro gameplay Ya yo jugando Voy a practicar un poco Para subirle un gameplay Con más calidad Lo voy a subir a 4K A 60 cuadros por segundo Para que ustedes puedan aprovechar Toda esta potencia gráfica Así que nos vemos En el próximo gameplay Bye bye